Justicia, 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 justicia. Familiares y amigos de Daphne Fernández, joven presuntamente violada por los porquis de Costa de Oro, se manifestaron para exigir justicia. María Elena Bretón de la Cruz, abuela de la muchacha, exigió justicia y advirtió que no claudicarán, a pesar de las amenazas que ha recibido toda la familia. Todos los padres de las otras personas, de los ex-confesos, me han estado molestando por la vía telefonista y me han abierto mis casas, en fin, muchas cosas, señorita. Pero aquí estoy firme, aquí estoy para responder. Así es, un infierno que vivo en esta vida, en este pueblo, y espero que se haga justicia. Vía telefónica, vía telefónica, que a dónde me van a poner la cabeza de mis hijos, que a dónde me la van a llevar, considero que no son así las cosas, que pedimos justicia. Afirmó que existen cinco casos más que involucran a los juniors, incluso se ha reunido con familiares de dichas víctimas. Vaya usted a la agencia de ministerio público de Bocal de Río y ahí va a tener ustedes, ya ahí va a tener ustedes muchos, muchos, muchos casos de estas personas. No soy la única. ¿Se han reunido con familiares? Los familiares han venido para acá conmigo. Van a venir muchos familiares de víctimas de estos muchachos. ¿Cuántos casos más, cinco casos más? Con el mío, con cuatro o cinco casos más. Con el mío son cinco casos. Acusó que las investigaciones no tienen avance, por lo que recurrirá a instancias federales e incluso solicitarán ayuda de organismos internacionales. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.